qué tal bienvenidos a vectores y siluetas mi nombre es Trinidad y en esta ocasión vamos a estar haciendo portafolios en DTF pero antes de comenzar vamos a hablar un poco sobre esta técnica para los que no conocen el DTF es prácticamente este material es como un tipo de impresión que tiene por la parte de abajo poliamida o poliamida como se diga el caso que esa hace que podamos estampar en la playera pero antes de hacerlo y antes que empiecen a decir ah es una técnica muy fácil muy sencilla la podemos hacer no para trabajar el DTF requieres equipos que son un poco costosos y tienes que tener una buena calidad de tinta y aparte de tener una buena calidad de tinta debes saber lo que estás haciendo porque digo esto bueno este es un ejemplo de DTF aquí pueden notar algo muy raro en el estampado y es que que tenemos migración para los que no sepan que es migración prácticamente es cuando el color de la tela se traspasa nuestro estampado y este hace que cambie el color sobre todo pasa con los colores blancos por ejemplo este color blanco me está dando como que tono grisáceo cuando debería ser blanco igual estos tonos por acá se ven como que grises porque porque es la tela el color de la tela invadiendo el estampado igual pasa con los demás colores no se ven como se deberían de ver a qué se debe esto bueno eso se debe a que en este DTF usaron pegamento o poliamida blanca entonces ustedes van a decir ah es que es de mala calidad no simplemente que ese tipo de poliamida está hecha para lo que son prendas de algodón o demás objetos que no tengan lo que sea la migración cuando estamos hablando de poliéster necesitamos trabajar lo que es el pegamento negro que es este que evita que tengamos migración ya hicimos un estampado ya hicimos una prueba y efectivamente este pegamento negro me evita que tengamos migración de la tela al estampado por lo cual el color se sigue viendo bien esto lo sabemos gracias al experto que nos vendió el material les voy a dejar el enlace en la descripción para que trabajen con él si usan trabajar DTF él les puede vender equipo materiales lo que quieran porque él es el que sabe yo la verdad cuando le dije sabes que quiero hacer estos portafolios son de tela es en DTF me dijo bueno qué tipo de tela es y ya dije es poliéster y me dice sabes que tenemos que meterle un poquito de pegamento negro para que tenga un mejor estampado y no tengas migración y así lo pedimos la verdad es que la impresión quedó de muy buena calidad y el pegamento negro definitivamente evita la migración cuando empecemos a estampar van a ver que no vamos a tener invasión de la playa de perdón de la tela al estampado ya hicimos una prueba ya lleva bastantes días y sigue trabajando quedando bastante bien entonces ahorita vamos a empezar a trabajar en lo que es el estampado y ya le vamos a decir cómo lo estamos manejando bueno vamos a iniciar el proceso de estampado para esto vamos a usar nuestra plancha 81 color sublime porque estamos usando esta plancha bueno más que nada es por la forma que tiene como ven podemos usar la base y levantar la placa para poder trabajar perfectamente con este equipo y que entren los portafolios y aquí nada más le ponemos lo que es la hoja teflón para evitar que se nos pegue y que tampoco le dé yendo el calor a los portafolios y que no se derritan para usar el dtf estamos usando una temperatura de 185 grados centígrados por 15 segundos recuerden 185 grados centígrados por 15 segundos esta es la temperatura que nos recomendó el proveedor y la verdad es que quedan bastante bien es muy fácil despegar el film que el fin film es la cosita transparente que ven que es donde se coloca en la tinta y en la poliamina prácticamente es como líneas en el mini textil entonces aquí las estamos estampando uno a uno en total fueron como veintitantas piezas este pero el caso que están saliendo muy bien con el dtf es un trabajo bastante sencillo pero involucra que la persona que te va a hacer el dtf o la impresión dtf sepa lo que está haciendo ya que si no la hace de la manera correcta los colores no pueden quedar bien o si no se hace la transferencia correcta tampoco pueden quedar bien entonces es muy importante que la persona que te está vendiendo este material lo haga de la manera correcta o si tú tienes el servicio de dtf que aprendas a hacer la configuración correcta de los colores para poder entregar un trabajo de buena calidad aquí para enfriar lo que es el estampado una vez que lo sacamos de la plancha lo colocamos en frente de un ventilador este es un ventilador pequeño de escritorio nos costó como 300 pesos es una manera muy sencilla de enfriarlo y de esta manera podemos retirar el film para que el dtf quede en el portafolio recuerden que el film de este material solamente se puede retirar en frío esto no es como el vinil de detalle estos que el de detalle se retire en caliente no esto sólo en frío recuerden se lo graban se lo porque he visto mucha gente que comete el error de que saliendo de la plancha lo quiere retirar y se rompe o rasga todo el estampado o si no se despega todo lo que están haciendo entonces es muy importante que sepan eso se retire en frío de todas maneras hablen con su proveedor cuando les vende el material para saber cómo funciona y como pueden ver aquí ya está el acabado estamos retirando el film ya para terminar el estampado como vieran nos quedó muy bien lo de mecánicos y nos quedó muy bien el logo que nos pidió el cliente ahorita le vamos a mostrar un poquito más de cerca este diseño aquí como pueden ver este ya es el acabado final solamente tenemos que checar muy bien por dentro el portafolio para evitar que se nos pegara estos más que nada recuerden que el trabajar con portafolios o mochilas que son de plástico principalmente o de poliéster estos pueden reaccionar al calor y pegarse por la parte de adentro pero aquí no tuvimos ese detalle nos quedó muy bien el estampado nos quedaron muy bien los colores y quedó todo perfecto ya empezamos a hacer todas las piezas que necesitábamos y la verdad es que el dtf nos pudo ayudar a sacar ese trabajo muy bien bueno ese es el resultado final como verán nos quedaron todos los portafolios bien aunque el estampado tiene un pequeño borde blanco la verdad es que no veo que afecte mucho sinceramente si hubiéramos otras técnicas nos hubieran quedado un poquito de peor calidad que otra técnica pudiéramos haber usado papel bifaz en sublimación para pegar un parche de la tela pero hubiéramos dañado mucho el portafolios porque teníamos que usar mucha temperatura serigrafía ya sea selección de color o simulación de color pero eran muy pocas piezas y aparte no nos iba a quedar los colores tan sólidos como en este estampado realmente esta fue la mejor opción usar dtf en estos portafolios nosotros no contamos con el equipo pero conseguimos alguien que nos hicieran las impresiones y fueron de muy buena calidad es importante que si no consiguen alguien que sepa cómo hacer ese trabajo nada más van a conseguir problemas entonces bueno ese fue el trabajo que hicimos en portafolios con dtf mi nombre es trinidad que tengamos los días buenas tardes o buenas noches de vernos en cuenta y que ahora sean sigan nuestras redes sociales activen la campanita denle like este vídeo para que podamos seguir subiendo contenido y sigan practicando sus estampados